muy buenas como estamos ahí en sus puestos sentado ahí en la butaca con las palomitas ¿eh o no? ¿eh Luis? ¿tú estás ahí Luis? ¿sí? ¡Luis! ¡Luis! ya se ha ido, es que no puede ser ¿qué pasa? ¿cómo estamos? bienvenidos otro domingo más aquí en nazcappers.es y vamos a pues explicaros alguna cosita, algunas dudas, vamos a hacer un preguntas y un respuestas que veo que lo estás deseando, pues bien te lo traigo, vamos a aclararos algunas dudas, hemos hecho pues acopio el gran Luis, me ha hecho ahí un montón de acopio y me ha dicho esto es recurrente por lo tanto esto tienes que resolverlo, pues venga vamos a resolverlo, me ha puesto deberes Luis que me ha cargado la mochila bueno, pregunta recurrente, muy recurrente, ¿qué hacer durante el ciclado del acuario con fertilización, cambios de agua, gambas, plantas y peces? todas esas dudas, pues voy a solventarlas, ¿de acuerdo? voy a ir paso por paso para que no te pierdas para que sigas el hilo del vídeo y bueno, es muy importante los inicios porque te van a marcar el presente actual y sobre todo el futuro bien, cuando tenemos un acuario al que vamos a iniciar tenemos que tener en cuenta que el tipo de sustrato sea arena o grava la decoración sea rocas o troncos el acuario tenga CO2 o una luz floja o una luz potente todo eso va a marcar qué tipo de acuario vas a tener y la aceleración del metabolismo del ecosistema bien llegados a este punto te diré que el ciclado es la fase inicial por la cual se forman esas bacterias que nos transforman lo tóxico en nutritivo es decir que NH4, NO2 se transforman en NO3 las bacterias tan famosas y el NO3 es nutricional para las plantas es un macronutriente para las plantas también es un macronutriente el fosfato y el potasio por lo tanto el ciclado del acuario es aquella fase inestable del mismo donde se tiene que formar esa bacteria y es el proceso que tarda de entre pues no tengo una fecha exacta pero desde el día 23, 24 hasta el 32 suelen complicarse las cosas a veces suele alargarse más pero en esa fase pues el vivo no tiene que entrar en cuanto a peces si en cuanto a gambas ya os diré en el vídeo pues las fases de periodos bien montamos el acuario de acuerdo y lo llenamos de agua y desde el primer momento yo planto yo planto los acuarios tanto los de gallery como los de salón como los de concurso el primer día el primer día planto el acuario con el jar con el sustrato vamos a estipular que tenemos un sustrato nutritivo con lo cual sobre todo al principio los primeros días los cambios de agua tienen que ser frecuentes de un tercio por lo menos todos los días si tú realizas un cambio de agua todos los días pues vas a tener las plantas con esa potencia del agua nueva y del nutriente que desprende el sustrato muchos de vosotros os cuesta entender por qué un sustrato nutritivo por el cual lleva nutriente y por el cual las plantas necesitan ese nutriente tenemos que hacerles cambios de agua para desaturar ese nutriente y bien las plantas en su inicio necesitan ese arranque ese exceso de comida en columna de agua pero tenemos que desaturarlo porque si no se va de madre esto es como tener una chimenea en casa y pues descontrolar el fuego y que se acabe quemando el salón y no es necesario para tener la casa climatizada que se queme el salón por lo tanto hay que contener el fuego que no se sobresalga de la chimenea y pues eso es lo que tenemos que hacer controlar el nutriente en columna de agua que no se nos suba mucho hacer cambios de agua y así vamos controlando en un tira y afloja ¿de acuerdo? venga por lo tanto cambios de agua si no son todos los días cada dos días pero sobre todo las primeras semanas tienen que ser frecuentes una vez has ciclado el acuario un cambio de agua del 40 a 30% o 50% es suficiente pero si incluyes el doble cambio de agua semanal pues ganarás venga pues eso los cambios de agua ya te he explicado cómo los tienes que hacer cómo tienes que maquinarlos un poquito tema de plantas también te he explicado que desde el día cero yo soy partidario de comenzar siempre hay alguna planta que se puede deteriorar por los grandes cambios de estar emergida pasar a sumergida por los nutrientes y por el medio acuático que suele ser un poco caótico para alguna especie pero desde un primer momento siempre es aconsejable ya empezar a perfilar el acuario si hacemos un acuario con arenas pues no hará falta hacer tanto cambio de agua con uno semanal será suficiente porque no tendremos nutriente disuelto en columna de agua pues el abonado es importante desde un principio sobre todo el potasio desde el tercer cuarto día pam pam potasio sobre todo primer nutriente te diría yo que el potasio conforme pasa el periodo de tiempo y viendo observando el crecimiento del plantado pues deberemos de ir incluyendo ya pues alguna cosita como el mineral como el floris pero muy contadita el npk muy contadito porque tenemos el sustrato ahí también pues muy latente muy pegando duro y pues el logímetro es el que nos tiene que indicar esto de que ponen las marcas pues 3 mililitros por cada 60 litros es un error porque 60 litros ¿de qué? de un holandés de un acuario low de un acuario iwagumi ¿de qué? claro no consume lo mismo un holandés que un iwagumi que un acuario low no consume lo mismo cada acuario tiene su metabolismo cada acuario tiene sus absorciones su comportamiento no se puede nunca decir pues por cada tantos litros tantos mililitros error garrafal siempre hay que personalizar el abonado dependiendo muy mucho de las características del acuario el tipo de plantado la absorción de las mismas el tipo de luz si hay CO2 o no hay CO2 si hay sustrato grava o arena con lo cual siempre ojímetro tenemos vídeos en el canal sobre los nutrientes y los parámetros para que vosotros os hagáis más o menos vuestros cálculos en el supuesto acuario que creo que hay cuatro supuestos pues tú encuadras tu acuario en uno de esos cuatro y ahí sacas las conclusiones de cuánto nutriente adicionar en el canal tenéis esta serie de vídeos antialgas los antialgas hay que echarlos desde el primer día desde el primer día en modo pequeño para prevenir una dosis por ejemplo de un mililitro por cada 50 litros easicarbo florisestel florisestel y easicarbo un mililitro de uno un mililitro de otro por la noche actúan brutalmente por la noche sin luz a oscuras conveniente desde el principio deciros que pues las podas yo aconsejo sobre todo dejar a las plantas sin podar pues dos tres semanas que cojan mucha fuerza que las plantas de tallo lleguen arriba y doblen porque nos interesa sujeción bajo si una planta tiene mucho crecimiento arriba tiene también crecimiento por abajo una planta se desarrolla por las raíces en su fase inferior en su parte más inferior del sustrato por eso es conveniente que el sustrato tenga dos capas y la de abajo sea volcánica piedra más gruesa y sobre todo que esté aireada de acuerdo con lo cual las podas al principio en las de tallo cuanto más las dejes crecer pues muchísimo más rápidas irán y después el corte bajo para espesarlas en tapizantes no dejes que se hagan sombreros en la monte carlo en la cuba de acuerdo no dejes que se hagan sombreros abundantes porque se acabarán desplantando en rásalas y no las dejes que hagan montículos considerables pero en tapizantes es conveniente a veces dejarlas tres semanas sin tocar para que no se debilite filtración continua sobredimensionada solo la paramos para hacer el mantenimiento del acuario pero nunca se temporiza un filtro nunca se para y nunca pues se debe quedar totalmente parado bacteria bacteria hace falta echar sobre todo al principio y siempre en toda la fase de mantenimiento que hagamos al acuario en toda la cambio de agua limpieza de cristales después de haber hecho las tareas bacteria siempre es conveniente nosotros actuamos con la bacteria con una especie de simbiosis suelo mezclar pues el green butter plus con el biodigest el stability con el biodigest de acuerdo siempre combino estos dos para reforzar la bacteria y la reproducción de la bacteria también muy importante Luis dice que los peces los peces cuando se mete la salsa de la acuariofilia los peces pues más o menos cuando desaparece el NO2 y el NH4 cuando han transcurrido ya 30 días más o menos pues es momento de medir y si sale a cero o casi a cero el nitrito pues ya los peces para adentro y es súper vital e importante no ponerlos de golpe sino espaciados en días de acuerdo para no cargar pues esa bacteria joven que está recién nacida Luis ya ha acabado el vídeo puedes venir otra vez ahora llega a buena hora ahí apuntado bueno lo dejamos aquí esta duda era muy general sobre el ciclado y pues bueno espero haberte la resuelto con garantías si hay dudas ya sabes que en comentarios ahí estoy yo pues respondiendo de una manera cortita no puedo atender tanta duda extensa pero ahí estoy leyendo venga lo dejamos aquí espero que te lo hayas pasado bien yo me lo he pasado bien el domingo que viene nos volvemos a ver un placer crear contenido para ti y no digo nada y lo digo todo chao y no digo nada no